En las negociaciones para formar gobierno, el PSOE sigue insistiendo en que solamente sería contemplable su abstención ante la investidura de Rajoy si previamente el PP alcanza un acuerdo con Ciudadanos. Y Ciudadanos, por su parte, insiste en que lo importante es el acuerdo del PP con el PSOE. Esta situación de ver quién es el primero o el segundo que cede para la formación de un gobierno no puede durar mucho. Lo decimos una vez más en nuestra línea editorial. España necesita un gobierno estable. Hoy es el día en que Mariano Rajoy recibe al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y pocas horas antes de ese encuentro, Ciudadanos seguía enrocado en su no a la investidura. La verdad es que ninguna de las propuestas que puede poner encima de la mesa Ciudadanos son imposibles para el PP. Son necesarias medidas de regeneración que ayuden a combatir eficazmente la corrupción. También conviene mejorar la situación de los autónomos que actualmente generan el 80% del empleo y sería buena una reforma laboral que termine con la dualidad de nuestro mercado laboral. Son todas propuestas de la formación naranja perfectamente asumibles por el Partido Popular. Además, Ciudadanos, si quiere ser fiel a la vocación del partido bisagra que le han encargado la sociedad española, que le han encargado los votantes, debe ciertamente apoyar la formación de ese gobierno. No es solo una cuestión de responsabilidad nacional, es también de interés para el partido. Albert Rivera debe recordar que en las últimas elecciones Ciudadanos ha perdido 400.000 votos. La mayoría de los electores, la mayoría de los españoles y también la mayoría de sus propios votantes desean un gobierno estable y además un gobierno ya. Desaprovechar esa oportunidad sería una irresponsabilidad, pero además sería letal para el futuro de este nuevo partido.